Se han filtrado las bonificaciones de esta semana y agárrate porque vienen curvas, comenzamos. En los descuentos de los coches tenemos un 30% de descuento en el Albany Hermes, en el Enus Stafford, en el Superbólito, Titán y Bombusca, no hay coche nuevo. En las propiedades tenemos un 40% de descuento en todas las agencias, tanto sus mejoras como renovaciones, incluyendo el alojamiento y el taller de vehículos y la armería. Ten en cuenta que esto que estás viendo ahora mismo es de hoy, miércoles, cuando esté en descuento proveerás el descuento, será mañana jueves. También tendremos un 40% de descuento solo en el taller de armas y en el taller de vehículos del Avenger. No entiendo cómo el terminal de operaciones no está en descuento, pero bueno, 40% de descuento es bastante. En los coches gratis tendremos en el Casino el Buckner, interesante. Y en el Club Automovilístico tendremos el Fister Comet SR. Para conseguirlo gratis tendrás que ganar una carrera urbana 3 días de seguido de la vida real. Y en las bonificaciones, teniendo en cuenta que estamos todavía en el evento de San Andreas Mercenaris, en el que nos darán cubiertas, camisetas y cosas de estas si completamos ciertos objetivos, que por cierto, os lo dije esta mañana, así que mi predicción ha sido correcta. Y si no, atentos a lo que voy a decir. Pues esta semana, hasta el próximo 12 de julio de 2023, día que finaliza el evento, pues tendremos esto que está en bonificación al doble dinero y doble ERP. 1. Las misiones del Avenger, que tienen que ver con la historia del Avenger. 2. Las misiones LSA del Avenger, las que están al lado derecho del terminal de operaciones. Muy fáciles y encima merecen mucho la pena. Estaríamos rondando los 170.000 dólares aproximadamente, más o menos, estando al doble. Y ojo, los contratos de seguridad de la agencia. Los contratos de seguridad. Eso significa que son las misiones estas que estáis viendo aquí, que tienen diferentes niveles, especialista, profesional, etc. El contrato de DRE no está al doble dinero y doble ERP. Y por último, tendremos al doble dinero y doble ERP las carreras aéreas. Además, tendremos un 50% de descuento en el esclavo del hangar. Sí, el tipo este que nos trae cajas aleatorias, pues este tendrá un 50% de descuento. 25.000 dólares es lo que cuesta ahora, pues mañana costará la mitad. 12.500 costaría mañana. Y con esto yo me despido, espero que esta información te haya servido. Nos vemos en el próximo vídeo para vosotros jugadores. Adiós.